Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con el Phantastar Online. Estoy con Zorker. He decidido cogerme al Force, bueno lo hemos decidido entre los dos, con nivel 13 mientras él va a seguir con el Hunter de nivel 4 que es el único personaje que tiene para ayudarle un poquillo a subir. He creado la partida yo esta vez, así que tendremos partidas. A ver si me mete. Si me deja meterme, ¿no? Sí, 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 supongo que sí. Pero bueno, para elegir yo las partidas, para elegir algunas un poquillo más avanzadas y que suban más rápido. Forest se llama el tío, oye qué clase de mostrenco es ese macho, es un robot. Bueno, voy a crear la partida. Vale. Eh, déjame comprobar una cosa, solamente un segundo. Ups, perdona. ¿Verdad? Pues yo soy más tocho que Forest. Ah, mírame. Soy el robot más grande que se podía hacerse. Vale, ya está. Y con esa salar de mierda. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa mejor. ¿Eh? ¿Me ponen rojo? Vale, no me deja crear la misión de los Rapids. Eh, nada, de la cara ponen rojo o algo así. Tienes poco nivel. No, si no le da nada. Ah, vale. Ahora es cuando le estoy dando. Ah. Tendremos que hacer la de los Dagan, supongo que era. Sí. La que he creado otra vez. A lo mejor con eso ya subo. Sí, es que deberías subir ya. Vamos, tira, tira para delante. Tengo cuatro y un poquito, eh. Muy poco. Pero da igual. Mira a ver si tenías misiones para hacer en la ciudad, que lo tenemos que mirar antes. Y yo no sé si tenía algo que vender. Que seguramente. Yo lo he vendido antes. Y la misión de la ciudad ya lo he recopilado también. Bueno, pues ya que estoy, ¿si vas a vender cosas? No, no tengo que vender. Ah, sí, tengo que vender decoraciones de mierda a la habitación. Qué cabrón. Yo también quiero vender eso. Ah, mira, pues yo no tengo nada que vender hasta todas las cosas. Vamos. Que hoy, por cierto, parece que va mejor a Puerto. Esto. Gifoye. Gifoye. Ya lo tengo. No sé, porque ya tengo un arma nueva. Algo más decente, pues esta me voy a cambiar por la Tocho. Y la Tocho tendrá el disparaco. Pues eso. Ya estamos. Vale, te he oído muy lagueado, pero no pasa nada. Ya puedo utilizar el arma esta que no podía con Tini. Ah, hasta que eso sí cierran. Voy a utilizarlo un ratillo. Bueno, voy para tirarme. Espero que... Parece que ahora... Bueno, parece que ahora no. Antes he hecho una prueba y parece que entraba antes a las partidas. No se quedaba en el bucle infinito tanto tiempo como el otro día. Pero a saber. Yo voy a llevar aquí un rato. Ya, bueno, yo es que acabo de tirarme. Estaba tonteando en el arriba. No, si te ha tardado cinco segundos. Vamos esto, eh. Pues ahora me está tardando bastante otra vez. Yo no sé por qué, ni cómo, ni cuándo. Pues entonces hagamos esto. Tú tira, tira, tira pa'lante, friki. Tira pa'lante porque probablemente tengas que hacer una misión de tiempo de matar Dagan, ¿no? No, o sea, ya lo decimos. ¿Seguro? El tiempo de matar Dagan, sí. No sabía que lo hice contigo. Bueno, pues nada. Vale, yo si lo sé no digo una mierda porque ahora está tardando esto infinito de entrar en el tubo mágico de colores, color azul. ¿Por qué? ¡Dios santo, no! ¡Otra vez, no! Bueno, friki, a ver si para cuando quiera entrar has terminado ya la misión. Sí, no estoy dando vueltas arrastrándome a la tuya, tira pa'lante, desgraciado. Pero vale, yo es que creía que ibas a tardar menos. Podríamos estar en Forest 2, ya, a estas alturas. Pero ¿qué estás tardando si me voy ya? Dios, pero es que antes, o sea, lo digo, antes no tardo tanto en meterme en la partida. He probado justo antes, o sea, antes, una hora y media antes de empezar el live stream, pero claro, como esto es así de guay y pasa de mí. Dios, en serio, macho, esto está tardando exagerado. Toma, pepinote. Perdón, ¿tienes ya lanzatoñas? Eh. De arma. Pues esa es la más cheto macho de los rangers. Eso estoy. Joder, en serio, tío. Así está, creo que esto es a la gente. Oja, ahora sale la publicidad. Atención. Madre de Dios. Me acaban de dar la misión anterior, ¿sabes? No te creas que has avanzado mucho. No. Solo hemos matado aquí dos, eh. Has perdido muchísimo el tiempo. Bueno, venga. Dándote vueltas, ¿sabes así? Voy a ver qué coño me dicen. Ya me he pillado alguna foto, Nara, así, chetilla. Sí, me da igual lo que me diga la... El NPC, gracias. Dios. Sí, yo tampoco. Dios. Pero no te has puesto las puñeteras alicas, macho. Sí. Todos los putos rangers van con las putas alicas, que son más feas que... Alicas feas de cojones, jeje. Tú me lo has dicho. Chetos, chetos. Sí, macho. Están demasiado chetos. Es que, es que, es que, es que... ¡Ah! Bienvenido, Kata Croquet. Buenas. No sé a dónde disparo esa última, pero vale. Otra conversación de mierda, venga, voy a hacerla. Yo también. Ah, pero ¿se pueden evitar? O sea, puede no pasar... Puede, sí, pero algunas de ellas son importantes porque te dan alguna cosa de esas del Mater Boar, de los cojones, entonces. Ah, bueno. Entonces, yo lo haré todas. Vamos a ver si hoy te podemos... Tú tira siempre para adelante ahí a... A matar, a ver si puedes subir... A nivel 5, me parece que era para hacer la siguiente misión. Y luego hacer el Free Forest. Que el... Que... Que... Para matar Robbears. Que... Que Robbears son importantes. ¿Eh? El Robbears es el gran enemigo. Voy a tirar para adelante, entonces. No, pollo. No, por aquí no hay nada, vale. Hay un enemigo detrás. No veo. Me ve el... Me ve el... Disparándole cosas nazis, sí. Sí me ha visto. No piensas que no puedo hacer nada. Estoy demasiado cheto con esto, macho. Es que es... Uno normal. Uno de a Fotonar. Y si vaya. Si yo los lanzatoñales de los cojones los veo bastante chetos, tío. Que ese, los lanzo arriba. Entonces, ah, Uciel, más otro que le vas a meter seguro, igual a mucho. Eso sí apunta como el ojete, pero no importa. Con que de una de tres ya es bueno. Bienvenido, chicos. Ay, qué cabrones. ¡Dios! Pues eso es lo bueno, macho, también. Como tiene rango de hostia, puedes fallar y darle al de atrás. ¿Dónde están los enemigos? No los veo. Ah, coño. Aquí. Ah, madre de Dios. Estaba ligeramente más lento. ¿Qué es esto? Esa es sus cartas, eh. Son gifolles. ¿Qué tienes carticas? Por aquí no he seguido, así que vamos a seguir. Ah, espérate. Ya que estoy a configurarme una cosa que me tenía configurado antes. Ah, sí. Vale. Nada, ya está. Aquí re va a crecer el dinero. Eh, yo voy a seguir a la puñetera siguiente. Claro. Porque estás perdiendo de time. Bueno, estoy matando gente. Gente. Gente que no vale para hacer la misión. Pero gente. Que sí me vale para subir de nivel ligeramente. Hoy te oigo lagueado. Bueno, pues... No sé, ¿eh? Eh, misión no pierde nada, así que... Ya, ya, pero... Es como raro. Ya, ya, ya. Yo tampoco estoy perdiendo nada de misión que vea, así que no sé por qué te oigo lagueado. No sé por qué te oigo la verdad. No. No me hace falta ni acercarme para matar a los enemigos. Y todo gracias al gifolles. Sí, bueno. A mí tampoco me hace falta acercarme. Mira tú. Si me hace falta acercarme. Hola chato. Desde tanta distancia no es tan efectivo. Es más, voy a ponerme... voy a ir cuerpo a cuerpo con el gifolle. Con el... con la lanza pistola. Ah. Con tu lanza pistola, ¿eh? Qué guay. Joder, ya lo han matado. Eh, o sea, lanza pistola... bueno, lanza pistola, en realidad espada pistola. Que mía, friki. Ah, pero ahí hay tres enemigos o qué? Quédate que te cico. Quédate que te cico. No lo querías ver. Ah, no hay que tiempo. Si voy así en pistolica. Eh, mola. Se queda así como si fuera una pistolica, ¿no? La, eh. Típica pistola a la espada. Pues si no, salen así las sierras. Ah, mola las sierras. Está guapa, macho. Me mola. Aunque había... Aunque había algunas que molaban más, tío, de diseño. De diseño mola. ¿Qué es este? Dibuja a rocacos. Hombre, mira, con el M6 se rompen ante una, me imagino. Pues no. Ah, sí. A ver, me preguntan que cuando voy a subir Zelda. Pues cuando lo suba. He tenido problemas con internet, así que... Así que no lo sé. Pronto, supongo. Pero cuando pueda. No sé cuándo podré. Quiere mucho Zelda, entiendo. Eh. Eh, tú. No te derras por Texcane. Freaky, ¿te has ido por el otro lado? Bueno, mejor. Eh, cuanto más... Sí, me he ido por el... Sí, por la roca. Por la roca. ¿Te sale? ¿No te sale un temporizador ni nada en la prueba o sí? Ah, no. No. No, vale, vale. Quería asegurar. Eh, ¿qué ha sido? Ah, creo que he cumplido una misión de que tenía que coger cosas de los rapis. Cosas estas amarillas que te sueltan. Sí. Ay, ¿qué cabrón? Yo puedo que tenga alguna misión parecida. Bueno, yo tenía la... Ah, vale. Ya sé que misión es la del cohete. No era el este. Si no era usar un lanzamisiles. Ah, ni idea. Yo es que tendría... Cabrón, no. En cuanto no haya empezado a usar. Yo es que tenía que estar ya en cuevas, macho. Estoy aquí perdiendo el tiempo contigo, cabrón. Ajá, pues elegí otro personaje y podías subir chetos. No, no. El otro personaje también lo tengo al 8 ya, yo creo. Pues deja de viciarte tanto. No puedo. Debo jugar toda la noche. Hay muchos detrás. Bueno, ya llegas al nivel 30 y no tendrás otra cosa mejor que hacer rap. Subir a los otros personajes. O sea, bueno, a los otras clases. Ya, ya. El Ranger todavía no lo he tocado. Nah. Sabes que estas alturas ya hay ha poscado en todo. Si, no. Hay ha pos ya nivel 30, vamos. Más que claro. Pero con todas las clases, además. Probablemente. No me extrañaría nada en absoluto. No. Bueno, por aquí no había una puta mierda. Voy a ver si hay algo más por aquí. Agh. Estúpidas mini piedras. Tratar para que no haya nada. Ya. Dios santo, macho. Yo tengo... Estúpido. Oye, como me ha esquivado. Yo tengo un calor, macho. Me estoy charrando, tío. Si, puede ser. No, no. Xmondeo. Gente. O matando por ahí un horto. Escобido. No hay algo más. Pienso. Estados canarios. Será ocupado por del otro lado. Hay caído para la finalidad del zona del canal. Ahora, ¿por dónde voy? Centro. Entonces vismas. De ellos realmente. No hay Act studio de swinging. Si, yo antes me encontré con un par, pero se han ido por otro lado Iban cuatro juntos por aquí y digo, me entiendo ¿Cuánto va a durar el live? ¿Por qué preguntáis siempre cuánto va a durar el live? Pues hasta que me canse, básicamente Ayer duró dos horas, ¿no? No lo sé Por lo general durará un par de horas, imagino, no lo sé, hasta que... o hasta que me achicharre, vamos, y me tengan que llevar en camilla, macho Que calor, cojones Eso también es probable Vamos, porque un día me va a dar un síncope, macho, es que con el ordenador encendido, con todo el calor que da Y el calor de que estamos en verano Yo no sé si no me moriré Luzca en tu habitación, es que es horrible, cabrón Pero es que es horrible, la he tenido abierta todo el día, ventilándose Y es que no hay forma, tío, y con el ordenador apagado, para variar Por una vez en todo el año Yo tenía aire acondicionado y hace calor que te cagas, o sea que... Y con el ventilador enchufado y la ventana abierta, pero bajado para que no entre el sol, es que no hay huevos, tío Es que mi habitación es el infierno Es verdad, doy fe Hay que vivir ese infierno, cabrón Vale Supongo que para abrir estas cajas hay que desbloquear o terminar la misión, ¿no? Hay cajas que aparecen como cerradas de momento No sé a cuáles te refieres Sí, bueno, es que no pasa por aquí entonces No, estoy ahora con dos tíos Un force con traje de hunter De nivel 3 O sea que ese tío seguro que es un hunter haciéndose la segunda clase Y el su NPC acaba de tirar el especial del mag al aire, vamos Pero es el de force, es que no vale para nada, que no sé todavía lo que hace Oye, Freaky, estás con un poquilla de vida, ¿dónde coño estás? Ah, ¿que has llegado al final ya o dónde estás? Eh, pero vamos, que un poquilla de vida que me... Ni me da cuenta, así que... Vamos, al final no sé, esto es zona cerrada Ahora me han tocado ahí porque estaba abriendo las cajas y me han disparado Y uno que me ha spawneado en toda mi jeta, yo dios, su puta madre Si deja de spawnear en mente a la jeta Eh, un disco O sea, un disco bueno Dijo que se va directamente a la tienda A ver, ya llevo 78 Vamos Mensajes turbios, vale Vale, ya he estado ya en el final de aquí Entonces... Ya bueno, pero esto no es... Claro que no hay salida aquí, que es simplemente ir hasta que mates dagans Pero bueno, tú mata todo lo que veas Que subas de nivel Ya llevo cuatro y medio, pero vamos Ah, mía Estás aquí, freaky No Me quería pegar, ¿eh? Me estás mirando con la mirada Calla Pero tío ¿Cómo me has podido pegar después de un misilazo en la cara? Eh, vienes de ahí, ¿no? Pues vamos para abajo Vengo de aquí Buah, espera... Madre mía, esperad un segundico Por favor Menos mal que silencia el micrófono porque Se ha tropezado el cable con el ordenador, ha dado dos vueltas en el aire y ha caído al suelo Iba a ser un sonido agradable de oír Eh, jeje ¿El guando? No El propio micrófono de los cascos Ah, perfecto O sea, que se hubiera oído cojonudo Menos mal que lo había apagado Vamos, vamos Que me encendió, me encendió el aire acondicionado ¿Qué, cabrón? Bueno, el aire acondicionado, este... ¿Ventilador? Ventilador Vamos Ah, esto es una puerta de... Espérate, esto es de cuatro, simplemente es encenderla esto así Y hay uno que es trampa o dos Vale Dame objetos Uf, qué diferencia, macho Aunque aún así poco me va a durar El calor empezará a sobrepasar el aire Y empezará a mover el aire caliente Y no haremos nada Corre Ah, joder Oye, ahora que no se moría, macho Ah, eso lo estabas matando tú, sí, ya veo Sí Me ha dejado buena cantidad de meseta por aquí Esta hay que hacer los cuatro Eh, no, ya los he activado Se quedaban pulsados Pensaba que sería el típico los cuatro, pero no Que te dan nada Joder, pues los objetos que haya, pues mierda normalmente Sí Ya lo he visto No parecía nada, bueno A ver, se le ha dado 78 Es que sale de todo Menos Menos enemigos que son No, iba a decir, hombre, mira Pero no, siguen siguiendo esto Ah, ya Cuánto llevas de nivel, nene Casi cinco ya Pues creo que cuando subas al cinco ya no dejan hacer la siguiente misión Vamos, me falta una cuarta parte del nivel cuatro Que más entretenida, porque esta es una puta mierda Odio los Dagan Es que sí Es que no lo saben Dagan, tío Es que saben al azar Tío, ¿cuándo sabes? Para pasárselo rápido pasas de todo directamente Hasta que encuentres Dagan Es la solución a los problemas Pero claro, si quieres subir, pues mata Ah, trampa Machi, me dan rifles, tío Que soy un puto mago A mí no paran de darme rifles Que eso está bien para mí Ya Pero es que a mí con el Con el Hunter O sea, con el Con el Hunter, sí Me dan armas de Hunter Pero poquillas Con el Force me dan sí Bastantes canes Pero también rifles Y yo, joder Dame alguna espada pistola O alguna cosa que De Hunter también Pues no Rifles a Cholón también Y yo me cago en su puta Rifles Que los rifles es que no hay forma humana De que los use un mago Por ahí Ah, eso es lo de los cuatro botones de antes Han respawnado las cajas Sí, por aquí abajo O allí, al final De hecho voy a ver si me dan una espada pistola O algo Para darle de comer al mag Porque se me están agotando ¿Han respawnado las cajas? Sí Oh, tía, qué cabrones Se me están agotando Las existencias De armas de Hunter Los alimentos Pues sí, porque mi mag Ya tiene nivel 9 Me parece Pero se alimenta De armas de Hunter Y ya no me quedan No se sube casi No, la verdad Joder, macho 78 ¿Dónde están? ¿Vamos a salir de esta zona o qué? Ah, mira, espérate A ver si aquí sí Si son algunos Dios, no Mira lo que es Espérate, voy para allá Mira con lo que se están enfrentando estos Eh, ¿contra qué? Ah, nada Son solo homo Si eso es la invocación del mag Esa es la invocación, sí Está flipado Sí, no me acuerdo las putas invocaciones Esto es nuevo Eh, más rifles Bueno, nuevo no, eh Lo que pasa es que las han hecho muy distintas Y zapatillas Lo pediría es que seguro son una puta mierda Ah Vamos Ferky, curate cojones ¿Eh? ¿Que me cure? Que yo tiro restas Pero que los esquivas No sé cómo, vale No he visto tus restas Pero vamos, que tenía buena vida Mira, pero te los estaba tirando Te los estaba apañando Para esquivar los dos Ah Porque estaba saltando como un loco A mí por aquí no he venido todavía A lo mejor hay algo Sí, vamos a ver si vuelven a salir aquí Dios, 78 Venga Enemigos, salir Estos Ah Es que ojalá pudiera ser La puta misión del Free Forest, macho Porque en la del Free Forest Ahí pueden aparecer jefes Así porque Aquí hay una Hasta coge la caja, está bien ¿Qué es, hombre? Falta uno Otro rifle más Y más cajas Espérate, que aquí hay un Dagan ardiendo Que no había visto Ahora ya está No has subido de nivel, ¿verdad? No, pero a lo mejor ahora te miras Eh, mira Aquí hay más Dagan, mátalos Un cane Bueno, que mates bichos Eso es Tirar misiles Ay, aquí atrás de la catarta puede haber cajas Pero no No las hay Nada He cogido aquí un cane en una caja A mí no hay nada Ah, no he subido Vamos a hacer la segunda misión o algo así Bueno, sabidnos que me queda poco Pero vamos Poder hacer alguna cosa Alguna distinta Seguramente si tengo alguna misión que entregas Sí que suba a nivel 5, eh Eh, puede ser Mira, a ver Yo hace bastante que no miro las misiones Pero vamos Nunca, nunca las cumplo No sé cómo Eh, yo tampoco Pero, eh, espérate De hecho tengo un cojón y medio de armas Tengo una La de la enfermera Disco es na A ver Voy a ver si me guarde algo para el mag Pues ya lo he gastado todo Lo he gastado todo Pa Todo esto se va a vender Le daré algún arma de mago, macho Por darle algo Así que he cogido la del pulpo De cosas, macho Y de hecho tengo 10 monomates Así a 10 monomates Espérate, porque no me dejaba darle Tiene, tiene hambre O sea, tiene para darle de comer Pero yo creo que se está lagueando Y no, y por eso no No sube Porque le he dado la comida Y dice, sí, ahora Vale, perfecto Y el resto Mira, dos plantas me he cogido Pues a vender A ver Macho, estas técnicas algún día las podré utilizar Las tengo ahí desde toda la vida Mira el bozóncico Pues se vende Es que se vende a 110 No esto Cosa de ranger O sea, joder Vamos a ver Porque tenía Este es de ciento y pico Vale Ves a la ciudad Bueno, yo tengo que entregar una misión Y tú también Acabo de cambiarme un arma por El lanzamisiles por un lanzamisiles Ligeramente mejor al máximo Muy bien me parece Friki Pues voy a ver si entregamos misiones Que con una Ya subiría, supongo Vamos Una por menos El dibujo era lanzar misiles Oh, eso tenía para toda la pinta Oh no Estoy atrapado en el bucle infinito otra vez Oh, dios, puedo entregar una misión Puedo entregar una misión Puedo entregar una misión Hola Misión entregar Yo estoy saliendo todavía del bucle Ya, yo estoy en nivel 5, vale Ahora me pasa solo a mí lo del puto bucle A ti te pasaba ayer también, macho Sí, yo voy rapidísimo Ahora solo me pasa a mí Pero es que antes no me ha pasado Que es lo más cachondo Ah Pues se da friki Ya tengo nivel 5 así que Mientras estoy entregando aquí misiones charras Pues entrega, entrega Yo te... Yo mientras te daré ánimos Desde... Desde la dimensión alternativa, macho De la dimensión fantasma esta Eh, ha subido a nivel 5 Me la ha puesto Sí, 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 te lo he dicho Es que estaba pensando en otra cosa Estaba pensando en cuando se sale de este sitio Por ejemplo Pero ya acabo de salir ¿Dónde estaba la tía esta? Ah, vale Esta he tenido que cumplir Por lo menos la del lanzamisiles Vale, yo voy a... Solo una Qué... Qué lástima A ver Misión Sí ¿Me das alguna otra misión? Vamos Estoy por cambiarme al Hunter Porque al fin y al cabo Como no podemos hacer las misiones Yo tengo más nivel que tú Ah Dos mil de experiencia me dan Ah, no Sí, dos mil de experiencia No te digo que no No sé lo que hay que hacer Pero yo lo hago Bueno Yo acabo de... Recibir... Otra misión más Me preguntan cuándo haré leyendo Zelda Twilight Princess Ya lo dije en el... En el anuncio de los... Horarios y eso Que esta semana no Pues la que viene, imagino Y tengo que subirlo Porque he tenido problemas con internet Y cosas así, así que... Eh, niño del árbol ¿Qué hago tú misión hecha? Eh... Eh... Voy a cambiarme, venga Voy a cambiarme de clase Vale Los quinientos de experiencia Ahora tengo casi nivel seis Es que... Está siendo muy desigual Bueno, en realidad no Porque cada uno va por nuestro lado, pero... Claro Pero tampoco me sirve de nada No estoy subiendo una mierda con este Y me está dando armas de mierda Prefiero que me den armas de mierda de Hunter Para dárselas al mag A ver... Estos tres objetos... A guardarlos... Pues nada, ya tengo casi nivel seis O sea, con la tontería entre las misiones random Ay, eso me habrá hablado de un arbolito Súper caro Que debo de vender, por lo tanto Bueno, selecciona tú una misión Que ya podemos seleccionar La siguiente, por lo menos Sí, un segundo Ah, sí, ha subido nivel Entonces la podemos seleccionar Vale Aquí tengo mis armas Tejo Ah mira, me está explicando No sé si lo de compañero o algo Vale Vale Esto debería estar bien customizado Sí, sí Y... Creo que sí Ah, Dios Una misión nueva Este, vale Que sale la guía Voy a poner esta que me gustó más Vale Eh... Qué más, qué más Ah, sí Guardar los objetos Ah, bueno, no Esperar la armadura Por cierto, Timmy hoy me decía que no podía jugar a Fantasy con su portátil Ah, es verdad Se le petaba hábilmente Se le calentó, me parece O algo así Sí Eh, mira, más misiones Depositar objetos Aceptar todas las misiones japonés Aceptar todas las misiones japonés Algo seca Ahora sí que debió... A ver Vale, y la otra venderla Vale, ya estoy listo Bueno, pues hace una misión que yo creo que haya cogido Las misiones nuevas Todas Eh... Eh... Todas Sí, ya me deja hacer la de los Rappys Perfecto, vamos Ah, es del nivel 5, perfecto ¿Cómo funcionan las misiones de los NPCs? Me preguntan Eh... Es que la verdad no estoy muy seguro Simplemente Hablas con ellos La segunda opción Ahí te sale una lista de misiones La vas aceptando Y... Como no está traducido todavía No tengo ni idea de la mayoría De... De... De la mitad de las que son Pero las más importantes son las de... Las de la que está en el... En el mostrador de misiones De la del pelo blanco Porque esa te da acceso a otras zonas Si las cumples Y está la traducción en... En... En PSU Blog Y no sé dónde más A ver... Ah... Ves entrando Yo solamente tengo que vender esto y ya Son cosas randomes Espérate un momento Voy a ver cuánto tengo de inventario 36 de 50 Es que tengo muchas armas que vender Yo me he tirado ya Porque como al fin y al cabo Se me va a quedar en bucle infinito O media hora Tampoco pasa nada Vale Ah no, mira Esta vez por decirlo Va a cargar antes Increíble Tengo una misión aquí que hacer macho ¿Ves? Por ejemplo aquí Cuando te sale una cosa al principio De empezar la misión Así un letrero En amarillo O en blanco ahí abajo Es que tienes alguna misión por hacer Pero que la vas a empezar Eso sí Nunca sé cuáles son Como no sé lo que hay que hacer Porque la mayoría de las misiones de los NPC No están traducidas por Casi ningún lado O no Tampoco las he buscado demasiado Pues... No sé ¿Qué cojones tengo que hacer nunca? Ah... Tengo dinero ¿Cómo gente que tiene dinero? Tengo 8.000 Que no es mucho pero Vale Me ha salido algo de misiones Debo tener No sé Estoy ardiendo Tirarte con algo Una cura Para no arder Que no sé lo que será ¿No? Vale Ya sé lo que es Vale Ya está Bueno... Me aguantan un poco los enemigos pero no pasa nada Se nota el lanzamisiles nuevo, sí Bastante Sí, los lanzamisiles están chetos todos, macho No sé qué... No te puedes quejar No, la verdad es que no Bueno... Atacó Ahí va... Enemigos detrás mío Volar... Las físicas aéreas Las físicas aéreas son... ¡Ay va! Qué... Piedraza me ha tirado A ver... ¿Por dónde estás? Veo tus cincuentas Debes estar cerca de esto Sí, aquí me parece... No sé si la primera o la segunda zona era común Aquí por la zona común deberíamos quedarnos tonteando Bien, mando un arma de... De Hunter Palma Deberíamos quedarnos... No sé, creo que es la siguiente zona Cuando llegamos a la zona común Que... No sé por qué me suena que era la primera A lo mejor era por aquí Si encontramos gente así random Deberíamos quedarnos por aquí Porque salen bastantes bichos Pueden llegar a salir... Eh... Bichos bastante... Buenos Vale Por fin... Me va el chat Juanpe... Está en el chat ¿Qué cabrón? Pero... Juanpe no puedes estar en el chat Porque deberías estar jugando al Mass Effect Ciertamente Contamos con que llegues al décimo del mundo Para este fin de semana Exacto Décimo del mundo de... Por lo menos... O sea... décimo de España Quiero decir Del mundo ya hay demasiados... Estoy en los japos vitiados Estadounidense ¿No salió ya la nueva actualización del Mass Effect 3? No... Era... Pasado mañana, creo Pasado mañana Bueno... 20... Está jugando al Mass Effect Mientras está viendo esto, tranquilo Y puede que es jugando al LOL a la vez también De alguna forma Que nadie sabe Que es desconocida No importa Dile que se ponga las dos pant... Es que vea las dos partes así Ah, jaja Es... Sé que yo lanzo a mis vidas cheto Quizás el de UF Tampoco que el Mass Effect también hay No... Aunque no está cheto Eh, otro disco Guaja, coca, coca Vaya, he cogido todo menos de disco Uish... Como me has esquivado, cabrón Vendetta del jibe Uy... Ven, perro, ven Joguites, perro Estás muy cheto Las técnicas de la espadatocha cuando ya por fin me las he pillado están muy chetas Sí Ahora mira... A cualquier enemigo lo que le hago, macho Vale, pero antes... Eh... Un disco nuevo Ah... Un disco que puedo usar Yuhu Espérate, freaky Mira el... Ah, has usado un disco Espérate, freaky Mira el mono Mira el mono ¿Lo ves? Deja de usar discos, cabrón Sí Que estoy aquí aguantando la postura Joder, no le dispares Mira el... Estúpido, freaky Digo, mira el mono Segu... Alalalalalala Pero como ya lo habías debilitado tú, cabrón Sí Pues míralo Ah, disparar así al azar Ah... Ah... Dios bendiga América Jejeje Claro que sí Primero dispara y luego pregunta Pregunta Así bien seguro Jeje Así que... El aliado Da igual Nunca te conoces Ta 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 Jeje Dios, que lagazo Si Dios, calor... Ah... Yo ahora estoy bien Estoy fresquico Porque antes me he dado un baño Y... Tengo el ventilador puesto El ventilador es la clave, freaky Si pienso jugar en una piscina La persiba es así Fooo Así perfecto Jejeje Ey, perro O sea... Mono Ah, 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 ah Macho, sigo sin saber Pero pensaba que esta primera zona era común Pero se ve que no Ajá No No Estos pajaritos tampoco son comunes Ah, co 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 Tieto Zorker que rango 5 Mira pistola Zorker que rango 5 Zorker que... Eh... nivel 5 Pero es que el freaky empezó... Sí, casi chai Empezó más tarde porque... Le costó bajarse el juego Sí... Y tanto Más de 12 horas Freaky, freaky Es por aquí anda Vamos directamente ya por donde es Vale Es por arriba a la derecha Vale Porque estoy viendo las piedras destruirse No hay nadie en el chat Pero eso es porque no es minecraft Juanpe y lo sabes Sí Ciertamente Mira, por aquí estoy viendo gente también Mira, por aquí estoy viendo gente también No hay nadie... Ay... Me dijo en veces... Estoy hinchando a mameseta aquí Está ahí vaso en la siguiente zona Pero pensaba Yo no he visto a nadie en la zona anterior Y joder que saia la zona com... La zona de hasta 12 Esta es la zona de hasta12 Sí, esta debe ser, la siguiente Te he encontrado 4 o 5 tíos aquí Ah, en la anterior te has encontrado gente, macho Pues yo no, tenía la mala suerte, no he encontrado a nadie Pero era pequeña para ser Era pequeña para ser zona de 12 Porque lo que tienen las zonas de 12 Es que pueden salir enemigos tochos Como jefes y cosas así directamente Eso mola De hecho, en la puta misma partida esa De matar rapis, me encontré el jefe Una vez El puñetero jefe de... Ah, no, fue en Free Forest donde me lo encontré No, como era de dragón, así mata a los dragones Y yo a otro dragón extra No, no, pero me encontré al jefe del... De la misión rara De la ciudad Y yo, cojones, macho, ¿qué hace este aquí? Lo vi en las cuevas, pero aquí Así en el puto Forest, directamente, macho Y me mató Pero luego volví y la gente que estaba se lo cargó Y me dieron la experiencia sin hacer una mierda Prácticamente, sobre todo porque estaba con el Hunter Sin nivel Cajas Y discos Y meseta Y activar cajas Uy Zerky ¿Pero no has pasado a la zona todavía? Ah, estoy activando cajas Joder, me voy a encontrar a los rapis Y tú todavía estás por ahí No, es la primera vez que juegas este mapa Mira, aquí estoy viendo a otro tío Sí, los mapas se generan aleatoriamente, friki Ah, pues, peor todavía Los mapas se generan aleatoriamente Toda la PC va a ser la primera vez que juegas un mapa Bueno, pero se van generando parecidos Ya, y todos los del Forest se generan parecidos con los otros del Forest O sea, que no es nada nuevo lo que te has encontrado Ya Bueno, pues voy para allá ¿Qué te parece Legend of Zelda Ocarina of Time? ¿En serio, macho? ¿Compraros nuevas preguntas? ¿Gente del chat? Por supuesto Son siempre las mismas preguntas, tío Lo he explicado muchas veces Incluso en algún vídeo del propio Zelda Del que estoy jugando ahora, del Twilight Princess Ya ha subido a nivel 6 Lo he dicho, que los juegos así que más me gustan Son el Ocarina of Time, el Majora's Mask y el A Link to the Past Lo importante es, ¿qué opina el friki del Ocarina of Time? Que no lo he jugado hace ya ¿Tú tuviste 64? Sí, claro ¿Tú tuviste? Pero también tuviste Play, ¿no? Sí, yo tuve todo, jaja Llevo muchos años teniéndolo todo ¿Desde la Play 1 y todo eso ya tenías todo, cabrón? Sí, desde la Play 1 Qué desgraciado Yo tuve nada más que la 64 Y es más, el Ocarina of Time sí que aún lo llegué a tener Me lo pasé de prestado Incluso tenía, vamos, tenía Play, Sega Saturn, Ringcast Y la Nintendo 64, o sea, tenía absolutamente todo Tu padre, macho La Sega Saturn mola un huevo, tío Me acuerdo ahí jugando al juego de los Power Rangers Sí, espera, todavía no me acuerdo Lo que me acuerdo es luego de pillarme las pasiones esta para leer CDs así a... La Sega 32 esta, no, la Sega CD esta Sí, eso, se llama Sega CD justo Ya sé, eso era buenísimo Y además te podías grabar en un puto CD de 50.000 juegos De tu perfecto Nuevas compilaciones de Sega Saturn Ah, me he encontrado ya los Rappys, Freak, estoy en el puto final de la emisión y tú no has llegado a la segunda zona Sí, sí, llega ya Mentira Vaya, es verdad, es mentira Pero es que me encuentro muchos enemigos Y... Está feo saltármelos Ya, pero es que los putos Rappys se me van a escapar Ah, mierda Entonces, eso sí que está feo de verdad ¿Eh? ¿Que hay que activar zonas? No sé que activo Va, a la porra Es que esta sí que es una zona común o grande Porque aquí está todo Dios metido Esta es una zona grandisma No, 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 no No te escapes, pollo No le estoy dando ni uno Se ha escapado un puto pollo Dios, que puntería más buena, coño Ahora Ya llegaré a otra zona Probablemente Míralo, es que no le dan la mitad Qué bizcochete Creo que si se escapa uno más la cago No fastidies Sí, pero es que como te has ido a parla Pero con que mate uno más también me la hago O sea que ya está Acabo de salir afuera ¿Y eso por qué? ¿Fail? Es que pero si me he hecho Si ese era el quinto Me lo he hecho A mí me acaban de sacar Hace un rato ¿Cómo que dices? Pues ha tenido que haber algún lagazo ahí Porque me lo ha hecho O sea, lo he matado O sea, tenía cuatro de cinco Mato a otro pollo así Ha fallado Así, no He hecho cinco de cinco Ha fallado Ah, bueno, pues nada Sabes Pero es que si te fueras a donde tienes que estar Cuanta más gente, más pollos Hay que matar al puto final Y como no estabas Pues no doy abasto Se toca en una zona amplia Y los cabrones salen corriendo Los aves salen a escapar A ver Force tendrías luego de comprarte la Wii U cuando salga No O sea Ni de coña ¿Quién se va a comprar eso cuando salga? Y además cuando salga, ¿sabes? Que costará más caro incluso Esta mañana Había visto en vida esta que le ponían así Wii U no quiere cometer el error de la 3DS con su precio Quiero cometerlo mejor todavía Así El de nada más al año de salir bajarle el precio O fue a menos tiempo Fue poco al poco de salir Pero eso quiere decir que no quiere cometer ese error Que no pienso bajarle el precio Aunque esté agresamente cari y no se venda Capaces son O sea, así es Nintendo Se venderá como la... Se venderá así como... Como yo que sé Así Muy caro Los estúpidos compradores son siempre Así, ¿verdad? Así a nueva Wii U Así mucho dinero Dame 5 Ah, pues nada Como es Japón y se venden como si fueran palomitas Son capaces O sea, yo me lo imagino Vale, ahora ya tengo otro lanzamisiles también Así a todo lanzamisiles Que cojones Ah, Force Lanza misiles Ah, por cierto No me he mirado el otro disco A ver, yo estoy vendiendo groza Pues nada Vale Ah, Dios, tengo 3 árboles Hay que vender los árboles Me han dado un arma de cada Vaya puta mierda Quería todas de Hunter Son 3 y un árbol Dios, qué cabrón Son un montón de pasta ¿Yo cuánta pasta tengo ya? 74.000 Dios, qué cabrón Yo no Y ahora son 75.000 casi Pero es que porque la voy acumulando Porque no me dan ningún otro arma rara que descubrir, macho Ya, yo también voy acumulando Si, ¿para qué quiero el dinero? Aquí no me he gastado ni un puto duro Y me dan armas de mierda Que nada más que sirven para ser vendidas Espérate, ¿estás en las tiendas? Sí, estoy afuera No hace falta Aquí puedo elegir la misión O sea No, no, pero si voy a entregar misiones cumplidas Ya que estoy También Pero para ver si la has cumplido Dale a Start A la quinta opción del menú este Y a la segunda del submenú que se te abre Y te apareces y yo no he cumplido nada Ya había cumplido una, vamos Voy a volver a crearla Es que para no estar entrando y saliendo Que es tontería Voy a recrear la partida Y esta vez Esta vez vamos a quedarnos Vamos a quedarnos más tiempo en la primera zona Porque yo es que me he salido de la primera zona Pensando que no era Que no había multigrupo Porque vamos, no he visto a nadie O no me he dado cuenta Lo he borrado de mi mente Entonces si nos quedamos más tiempo ahí Pues pueden salir enemigos más tochos Y como no hay límite de tiempo Hasta que no lleguemos a los pollos Sí, a ver, espérate Un momento que ponga La quinta opción Esto, ¿no?